Silvia Navarro, que también anda peleando herencia. También. Ya ves que al principio estábamos hablando del ex de Alberto Ciurana. Sí. Esto lleva años, ¿sí? Sí. Que es que se murió el papá de Silvia Navarro, ¿no? Sí, hace años. Hace años. Ajá. Y entonces, pues que durante todo este tiempo siguen peleando porque hay medios hermanos. A mí el término medios hermanos me choca, la verdad. Sí, me choca. Sí, sí, me parece que ya desde que dices medios hermanos ya hay una división. Ya estás separando, ya estás diciendo no, no somos de la misma canasta. Pues yo tengo hermanos que hasta hermano me choca decirle. Ay, Jesús. No te quiero más. No seas así. Y tengo medios hermanas, medias hermanas. Ajá. Que no conozco. Hermanas, pues son tus hermanas al final. No, ellas sí son medias. Yo nada, no las conozco. Ay, Jesús. Y me caen gordas. Más te falta decir que te caen gordas. Oye, pues es que si no tienes relación con alguien y nunca, no, no me caen gordas. Ajá. Pero si nunca en la vida has tenido una relación, pues no puedes decir, ay. Pues yo sí lo digo, hermano. Yo tengo hermanos por parte de mi papá que no conozco. Ajá. Nunca los he visto en mi vida. Pero así lo digo. Me gusta más a mí, a mí, a mí, a mí. Entonces, Silvia Navarro tiene aparentemente medios hermanos que están peleando todos por la herencia. Sí. Y que entonces, pues que todo es porque Silvia aconseja a la mamá y le dice, qué onda, qué oña, qué oña contigo, mamá. Y entonces el juicio lleva años. Dice Silvia, dice, ¿qué le diría a Silvia Navarro, no? Dice la persona que da la entrevista, dice, Silvia, te consta que yo vivía con tu papá, días antes de que cayera enfermo, viniste a Veracruz y estuviste con mis hijos. Y cuando estuvo internado, me llamabas por teléfono para preguntarme por él. Que Dios te bendiga y te siga dando más, pero bien o mal, mis hijos son tus hermanos, le dice la ex mujer de la viuda. Sí. Y es triste que por dinero les hayas dejado de hablar. Y dices tú, híjole, ahí sí te preguntas, oye, ¿sí vale la pena pelearse? Porque, ok, yo entiendo que como en tu caso, pues hay un matrimonio actual, del papá. Sí. Pero pues no por eso, o sea, ¿qué culpa tienen las muchachas o los muchachos? ¿No? Pues es que depende de cómo sea la relación de Silvia Navarro con sus medios hermanos, ¿no? Pues esta mujer, que es la viuda, dice que la relación era buena, que todo empezó cuando por el dinero. Ahí sí había relación. Ajá, que era buena, que se hablaban, que se frecuentaban. Ajá, pero que todo empezó por el cochino dinero. Bueno, es que este chiste de vamos a pelear por los terrenos en la fiesta familiar, suena, es chiste, pero es real. Las familias, todo puede ser una belleza hasta que se empiezan a pelear por las propiedades. Hasta que se atraviesa la lana, ¿no? Sí, hasta que a ver qué casita te toca. No, fíjate que no, fíjate que yo vendí este terreno, pues fíjate que yo vendí el otro. Y entonces empiezan a pelear en plena fiesta y en plena este tamaliza. En diciembre es conocido por todos que siempre hay guamazos. Sí, hay generalmente muchas familias empiezan el año divididas, ¿no? Ajá. Entonces Silvia Navarro, pues será famosa o no famosa, pero pues es la misma, es la misma historia de vamos a pelearnos por el dinero de papá. Ahora el problema también es cuando los papás dicen, a ver, a ver señor, y esto es para los señores, a ver señor, tuvo varios matrimonios, tuvo varios hijos, ponga en orden, aunque sea en un testamento, porque se van a agarrar del chongo, ¿no? Ponga un orden. Chespirito fue lo que hizo. Dijo, no, pues yo no vuelvo a tener hijos, porque yo no quiero que se agarren del chongo. No, eso sí fue más radical, nos dejó a doña Florinda sin hijos. Pues fue bien cabrón. Su instinto materno por los suelos, ella sí quería tener un hijo, y el señor dijo, ni más. No, exactamente, pero fue por eso, esa fue su razón, cada quien sus razones. Pero en serio, yo sí creo que, pues, hay que poner orden. Qué valiente doña Florinda, no, pues se hubiera casado con el de la renta. Con el del profesor Jirafales. No, el de la renta, el profesor Jirafales estaba casado. Ah, con Edgar Vivar. Edgar Vivar sí estaba como soltero, ¿no? Nah, pues si doña Florinda fue muy viva, se casó con el mero mero, ¿no? Pues ya anda llorando que vive en una colonia proletaria. En la colonia del Valle, dice. En la colonia del Valle. Pobre de mí, vivo en la colonia del Valle. Nah, pues pobre, y anda en el metro, ¿no? Ay, doña Flori. La última vez que hubo fiesta de fin de año antes de la pandemia, me gané 500 dólares. Y me los fui a gastar a México, dice Gritza. Eso, gánense los dólares allá y tráiganselos para acá. Eso, tú muy bien, mi Gritza hermosa. Ayudar la economía del país, ¿no? Obvio. Bueno. Bueno, bueno, tenemos encuestas. Seguimos, sigue ganando. Nadie soporta a Laura Bozzo, por eso fracasa su programa. Más de 1500 votos. Muchas gracias. Y en último lugar, es el 3% tiene mala suerte y por culpa de Rocío Sánchez Azuara empatadas, ¿no? Ay, Dios mío. Sí. Una vez en la rifa posada, de la posada, pero la organizadora, ¿cómo dice? Una vez gané la rifa en la posada, pero la organizadora me odiaba y no me lo dio, dice Benjamín Pacheco. Pues, ¿qué le hiciste, Benjamín? ¿Qué le hiciste? Ah, bueno, dice por aquí. Ah, ganan la rifa los empleados nuevos y los gerentes con gran sueldo, dice Carlos. También. Los que no lo necesitan, ahí van con su televisión. No les den nada. Que les den a los godines. Bueno, pues tienen el mismo derecho que tú, ¿verdad? No, no, no. Y así como no es una rifa, la suerte es la suerte. No, no, pues da coraje. Sí, va, bueno. Da coraje, da coraje, da coraje.